Hoy día comenzamos una nueva etapa en la lucha contra el coronavirus, una nueva etapa donde todos haremos mayores sacrificios. Y por eso, una nueva etapa donde todos necesitamos aún mayor unidad, bolivianas y bolivianos. Hoy les hablo para anunciar varias medidas fuertes en esta batalla contra el virus. El coronavirus, queridas familias bolivianas, es un peligro que empezamos a enfrentar hace ya dos meses junto a la Organización Mundial de la Salud. Un peligro que amenaza a todos del partido que seamos y de la creencia que tengamos. Pero un peligro, recuerden, que vamos a superar entre todos, coordinados, disciplinados, con espíritu de buenos vecinos, con espíritu de familia, de hermanos y de padres, con espíritu rojo, amarillo y verde. Hoy anunciaré medidas duras. Medidas para que nos quedemos el mayor tiempo posible en nuestras casas. Medidas para que estemos con nuestras familias y en nuestros hogares. Porque estar en nuestras casas es el mejor modo de frenar el contagio. Y mañana, mañana anunciaré una serie de ayudas económicas para las familias. Sobre todo, esas familias de menos recursos que son las que más sufren con esta crisis sanitaria. Me duele poner medidas tan fuertes. Me duele de verdad. Pero lo hago con firmeza. Lo hago convencida de que estoy, junto a las familias bolivianas, salvando vidas bolivianas. Cuando esto pase, cuando hayamos vencido a este virus, cuando hayamos ganado esta batalla, nos vamos a sentar todos juntos, bolivianos y bolivianas, de todos los orígenes, y vamos a abrazarnos como nunca lo hemos hecho. Y vamos a reír y a llorar de alegría. Y vamos a recoger entre todos, entre todos, los destrozos para comenzar de nuevo. Pero hasta ese día, hasta el día de la victoria contra el virus, ninguna lágrima de más, ninguna debilidad, ningún titubeo, ninguna duda. Hasta ese día, firmeza, decisión y unidad. Las medidas que hoy anuncio son las siguientes. En 48 horas, se cerrarán todas las fronteras de Bolivia para los ciudadanos extranjeros. Solo ingresarán al país los bolivianos y residentes en Bolivia, que deberán someterse a los protocolos que han puesto el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud. En 72 horas, se suspenden todos los vuelos internacionales. Todos. En 72 horas, se suspende el transporte terrestre interdepartamental e interprovincial de pasajeros. Solo se permitirá el transporte de mercancías interprovincial, interdepartamental e internacional para asegurar el abastecimiento de la población. Desde mañana, 18 de marzo, se reduce la jornada laboral en el sector público y privado de 8 a 13 horas. Desde mañana, 18 de marzo, los mercados, supermercados y locales de abastecimiento permanecerán abiertos solo hasta las 15 horas. Desde mañana, 18 de marzo, el transporte público urbano trabajará solo hasta las 16 horas. Desde mañana, 18 de marzo, la circulación vehicular queda restringida desde las 18 horas hasta las 5 a.m., salvo los ciudadanos que, por características de sus trabajos o por necesidad de salud, requerirán movilizarse en horarios distintos. Todas estas medidas estarán vigentes hasta el 31 de marzo, fecha en la que volveremos a evaluar. Finalmente, pido a la Policía y a las Fuerzas Armadas la máxima colaboración en la aplicación de estas medidas. Bolivianos y Bolivianas, mi corazón, mi compromiso y mi trabajo están con ustedes. Les pido unidad. Muchas gracias. 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 Gracias.